Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión, amigos, quiero hablarles de esta hermosa plantita llamada Gratosedungosti y espero que me acompañen, así que bienvenidos. Sí, amigos, en esta ocasión les quería compartir los cuidados de este hermoso Gratosedungosti. Mire cómo está hermosa, en primer lugar, les se las quiero presentar. Está hermosa, está muy grande, de pronto un poquito de tiolada. Está hermosa. Les cuento que esta plantita, me encanta, mire, el sol hace que sus puntitas de sus hojas se coloquen como rosaditas o moradas, bueno, algo así color lila, bueno, en fin, es hermosísimo. Mire cómo ha crecido esta plantita, eran dos tallitos muy pequeños lo que había sembrado, ya la tengo, sí, hace un buen tiempo, unos, un año, puede ser un año, ya he propagado bastantes. Esta plantita se puede tener en, esta plantita se puede tener en macetas colgantes o en maceta normalita, así para tenerla en repisa, en mesitas, bueno. La ubicación de esta plantita es, a ella le encanta el sol como todas nuestras suculentas. Las suculentas, ustedes saben que todas tienen que tener sol, de lo contrario, se nos etiolan, en primer lugar, se etiolan buscando la iluminación, que es la etiolación. La etiolación es que nuestras plantas se alargan y no es normal que nuestras, o sea, no es bonito ni es bueno que nuestras plantas se etiolen porque pierden su belleza. Lo bueno de nuestras suculentas es tenerlas así con nuestras rosetas compactas. Bueno, esta plantita tira a ser colgante, así que ella se puede tener en maceta colgante, pero le encanta el sol, le fascina el sol para estar hermosa. A mí no, no, desde que la coloqué ahí no la ha trasplantado. El sustrato para esta planta, le encanta un sustrato que tenga buen drenaje como todas nuestras suculentas, porque usted sabe que las suculentas tienen mucho, mucho líquido en sus hojitas y en sus tallos, así que ellas se sostienen. También hay que regarlas únicamente cuando el sustrato está completamente seco, pero referente al sustrato, el sustrato debe ser un sustrato para cactus y suculentas que puede llevar como una cantidad de tierra, más perlita, más carboncitos, puede llevar composta, una parte, pero en su mayoría que tenga mucha, muchos, muchos sustrato mineral, porque ellas necesitan mucho drenaje. En mi caso yo le coloco bastante cascarella de arroz, cascarita de huevo, carboncitos, poca tierra negra y me ha ido súper bien. O sea, hay mucha variedad de sustratos que se pueden hacer para nuestras suculentas, como con perlita, bueno, hay mucha, mucha, mucho que hablar de los sustratos, pero lo importante es que tenga buen drenaje, lo mismo que nuestra maceta debe tener un buen drenaje. Respecto al riego, solamente se debe regar cuando el sustrato está completamente seco, de riego a riego, ¿no? Cada que el sustrato esté seco, entonces se puede volver a regar. Esa es como, esta ha sido como la, la, este mía, porque la verdad, acá me toca protegerlas por la lluvia, porque como llueve tanto hay que protegerlas de la lluvia, porque de lo contrario se nos pudre. Esta plantica yo no la he abonado, si alguien la quiere abonar se puede también, pero la verdad yo no la abono, solamente con los, con los materiales que tienen su sustrato es más que suficiente, esta planta no necesita poda, es tanto así que es tan delicada que si uno la alza ya se le caen hojitas, entonces no necesita poda. Si uno quiere, respecto a hacer propagaciones, sí se pueden sacar esquejitos, se dejan cicatrizar por tres días y se siembran, o se siembran directamente, apenas se cortan en tierra, pero se dejan unos tres, cuatro días sin regar para que no se nos pudra. Referente a floración, yo creo que este sedum sí florece, como la gratopétalo un paraguayense, así más o menos, yo he visto que sí florecen, este no me ha florecido, el perezosito no me ha florecido. Y respecto al mantenimiento, estar muy pendiente de que vaya a darle cochinillas, a este, gracias a Dios, no me le ha dado ninguna enfermedad hasta ahora, no me le ha dado ninguna plaga y lo tengo hermoso sin ninguna plaga, no me ha sufrido ni de pudrición, ni de cochinillas, ni de nada. Así que por ese lado no he tenido problemas. Y la reproducción es por tallitos y hojitas, es muy, muy fácil propagar por hojitas, miren, por aquí hay varios ya, en propagación por hoja. Yo, la verdad, ellas se caen y yo las coloco en su misma maceta para que allí se mantengan. Por aquí hay varios ya grandes, tengo que trasplantar, que tengo que sacar a macetas, aparte. El trasplante, bueno, yo está plantando en la trasplanta, unos unos, uno trasplanta las plantas, la repetición, se trasplantan cuando uno ve que las plantas comienzan a enfermarse, arrugarse sin motivo, sin razón, o comienzan a caer sus hojitas, a caer, a caer sus hojitas y cambiar el sustrato por motivos de que pronto hay un hongo o nematodos, entonces es necesario trasplantar. La verdad, yo esta no la he trasplantado desde que la coloqué allí. Y las plagas sí, pueden ser las cochinillas, pueden ser cochinillas, pueden ser nematodos, usted sabe que, que esas cosas llegan a nuestro jardín y tenemos que estar muy pendiente con nuestras hermosas planticas. Así que ahí les presento a mi hermoso Sedungosti, le ha ido super bien, amigos, mire, esto es una preciosura, es un encanto, estoy muy enamorada de ella porque es muy sana, se me ha mantenido muy sana y está así toda colgante, mire. La persona que me regaló es que esa es la señora de, de Joana Flores y Cosechas, la señora Joana, y ella también la tiene así colgante. Sobre un árbol y sobre una maceta, obvio que sí, sobre una maceta, así que ahí les super recomiendo esta plantica, amigos. Esos son todos los cuidados de mi hermoso Grapto Sedungosti. Por aquí estoy colocando una hojita para que. Bueno, mis queridos amigos, era todo sobre esta hermosa plantica. Les doy muchas gracias a todos ustedes por acompañarme en este nuevo video y por estar allí siempre. Gracias a todos mis seguidores. Bueno, un abrazo, bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video. Chao.